En nuestra región de Aysén, la calidad del aire es un tema que nos concierne a todos. ¿Cómo se mide la contaminación del aire? Se realiza en estaciones de monitoreo, donde equipos automáticos registran diversas variables de calidad del aire. En nuestra región, contamos con cuatro estaciones ubicadas estratégicamente. Estas mediciones se comparan con las normas de calidad del aire, establecidas para proteger nuestra salud. Las normativas chilenas regulan diversos contaminantes originados en procesos de combustión. Para el caso de la combustión residencial de leña, regulan el material particulado 2,5 y 10. MP 2,5 y MP 10. ¿Y cómo se combate? La combustión residencial de leña es la fuente más importante de contaminación en la región de Aysén. Pero no estamos solos en esta lucha. Con la entrada en vigencia del plan de descontaminación atmosférica de Coyalque, estamos tomando medidas concretas. Desde el uso y mejoramiento de la calidad de la leña, hasta el control de emisiones y la gestión de episodios críticos de contaminación. Estamos trabajando juntos para mejorar nuestra calidad de vida. Súmate a la solución. Súmate a un cambio. Porque la calidad del aire está en nuestras manos. Recuerda, cuidar el aire es cuidar nuestro medio ambiente y nuestra salud. Está en tus manos. Descontaminemos Aysén. Un mensaje del programa FNDR de Difusión y Educación Ambiental en Calidad del Aire, de la Ceremi del Medio Ambiente y el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.